En la información damos la bienvenida a la analista política Alessandra Ames para hablar sobre todos estos temas, la confirmación por fin de dos, ya no de cuatro, pero de dos debates. ¿Cómo lo evalúa usted, señora Ames? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, en principio es muy importante, saludo la decisión de que Perú Libre y Fuerza Popular hayan acordado por fin la realización de dos debates adicionales por intermedio al Jurado Nacional de Elecciones. Creo que sin duda esto es importante porque la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son las propuestas detrás de las buenas ideas o las buenas intenciones que cualquiera de los dos candidatos puede tener. De acuerdo, pero esto se ha llegado recién hoy día a confirmar después de una serie de inconvenientes o dimes y diretes. Ahora, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, a pesar que ya se han confirmado estos dos debates, dice que igual estará en el penal Santa Mónica a las tres de la tarde esperando al señor Castillo, quien le propuso acudir a este debate, luego propuso asistir con los papás y ahora él dice que ya no. Entonces, todo este contexto al margen de este debate formal, ¿cómo se evalúa para la ciudadanía y cuán positivo es en medio de esta contienda? Bueno, desde el punto de vista institucional, me parece correcto que se quiera decidir hacer dos debates con el Jurado Nacional de Elecciones de la manera que corresponda. Sin embargo, hay consecuencias políticas y además de manera personal para los candidatos, ¿no? Creo que el candidato Pedro Castillo ha pretendido tener reflejos políticos al momento de invitarla o retarla a un debate frente al penal de Santa Mónica. La candidata Keiko Fujimori ha tenido los mismos reflejos e inmediatamente dijo que sí. Y ahora, pues, Pedro Castillo tiene que asumir las consecuencias que le pueden generar esto si es que él decide no ir al debate, ¿no? Como digo, desde el punto de vista institucional, me parece que es correcto que se pueda organizar los debates con calma, ¿no? Pero también políticamente esto puede acarrear alguna consecuencia negativa para el candidato Pedro Castillo porque fue él mismo el que tuvo la idea, ¿no? No, y además involucrando evidentemente a los padres cuando sabemos que el padre justamente de la señora Fujimori está en la cárcel. Claro que ahí había, como se dice, el reflejo político para poder atacar, pero ¿será a favor suyo, digamos, delante? Muy probablemente, pero ¿cuánto le juega a aquellos indecisos este tipo de discusiones y finalmente de no haber concretado hasta hoy día y después de muchas presiones un debate? Pues, esta situación puede ser muy negativa para él, de hecho, creo que haciendo un análisis de las proyecciones en las encuestas, digamos, y la reducción de la distancia entre ambos candidatos, se ha podido dar justamente porque la ciudadanía no ha tenido todavía oportunidad de acceder a mayor información respecto a las propuestas del candidato Castillo y ante más bien la posibilidad o la oportunidad de generar estos debates es que se ha generado cierta incertidumbre, no hemos tenido claridad los ciudadanos de poder entender realmente cuáles son las propuestas o si hay un interés en tener un espacio para debatir, ¿no? Entonces, esto a los peruanos nos importa mucho, se dice que a los peruanos no nos interesan los temas políticos, pero lo cierto es que en campaña electoral los ciudadanos peruanos estamos muy atentos a lo que pasa en el día a día y queremos, pues, o tratamos de alguna forma también de tener los mejores gobernantes y por eso es que van a ser importantes justamente estos dos debates que se vienen, ¿no? Creo que los indecisos van a tener la oportunidad todavía de escuchar las propuestas técnicas, ¿no?, en estos debates que se vienen, sin embargo, para eso están los medios de comunicación también, para hacer las preguntas que se tengan que hacer a ambos candidatos justamente para que la ciudadanía se vaya informando, ¿no? Y que es probable que además el protagonismo que se le ha dado al equipo técnico tenga también una mirada bastante escuchosa de la población, teniendo también atención a estos debates cuando ciertamente los que más se observan son los de las presidencias, ¿no?, los que postulan a la presidencia, pero ahora con toda esta discusión de que si existe o no el equipo técnico de Perú Libre, imagino que va a haber mucha llegada de la gente en querer prender el televisor y observar cuál es el sustento de las propuestas de ambas tiendas políticas. Ahora, ¿cómo impacta en la ciudadanía, por ejemplo, cuando en algún momento parte de las propuestas de Perú Libre fueron ir en contra, a ver, para algunos de la institucionalidad, para otros, bueno, aplicábale a la reforma del Defensoría del Pueblo o el TC, cuando también él decía que las iba a cerrar, etcétera, también hablaba de que no tenía el jurado nacional de elecciones, digamos, la capacidad de tener que tomar decisión en todo esto de los debates, y ahora más bien habla de respetar, va y presenta una carta a la Defensoría del Pueblo pidiendo garantías. ¿Estas son, en cierto modo, contradicciones? ¿La ciudadanía las ve como válidas? ¿Cuál es la evaluación? Yo creo que es importante tener en contexto, poner en contexto, que en un país como el nuestro, con partidos políticos débiles, sin institucionalidad, sin propuestas programáticas muy elaboradas desde el punto de vista partidario, creo que es importante entender que lo que sucede en el Perú es cuando los candidatos suelen pasar a una segunda vuelta, suelen empezar a tener más propuestas, a sacar más propuestas debajo de la manga, es lo que hemos visto de ambos candidatos, pero aquí lo importante es que no se contradiga, y efectivamente yo creería que hay una contradicción en varios temas que se han tocado y que podría generar extrañeza a los simpatizantes, inclusive que pueden haberle dado la confianza a uno u otro en la primera vuelta. Entonces, es importante que los candidatos puedan mantener la confianza en aquellos que le dieron el voto en la primera vuelta, que no desilusione a ese grupo, pero también tiene el reto, el desafío de ver cómo hago más grande mi propuesta, digamos, para poder invitar a más ciudadanos o electores a votar por este proyecto o el otro. Claro, y el problema es que en medio de las discusiones de lo que menos se ha hablado es de sus planteamientos exactos, en torno a la economía, incluso en torno a la salud, la vacunación, se han asegurado ya vacunas, pero tienen que decir cómo las van a aplicar de forma rápida y masiva. Ahora, luego ciertamente de este debate en Chota, hubo planteamientos que algunos tiraron también de populistas en fuerza popular, como la de la repartición del cano, ¿no? Cuando más bien de Perú Libre era 70% de impuesta a la renta, por otro lado la señora Keiko decía, no, lo que tenemos hay que repartirlo, una parte, ¿no? La parte que no se ejecuta. Esto realmente, más allá del impacto, de lo que suena bien, ¿es posible aplicar en la realidad? ¿Y qué tan positivo sería o negativo el impacto? De que es posible en términos de marco normativo, es posible. El problema es preguntarnos si puede funcionar o qué impactos puede traer esto para la comunidad, ¿no? Y es importante entender que la lógica del cano justamente es mejorar la redistribución. Sin lugar a dudas hay una reforma pendiente para mejorar el diseño, pero los recursos que se destinan por el cano están justamente destinados a promover mayor inversión en obras de infraestructura, ¿no? Tenemos todavía una gran brecha de infraestructura por cerrar en el país y sin lugar a dudas los recursos del cano, pese a que los gobiernos regionales no han sido capaces de gastar todo el presupuesto, aún así han podido traer grandes beneficios. Entonces, destinar esto a los mismos ciudadanos que viven en los diversos territorios, puede sonar muy atractivo, pero en la realidad lo que va a pasar es que todos los peruanos vamos a cambiar nuestro DNI a las comunidades que tienen canon para poder recibirlo, ¿no? O sea, tenemos que pensar también en imaginarnos cómo ya está la medida planteada y cómo va a ser la reacción de la gente, ¿no? Entonces, los mecanismos de implementación no estarían claros y no sería una propuesta realmente viable y más bien lo que hay que enfocarse es en asegurar cómo es que fortaleces las capacidades institucionales en los gobiernos regionales, que es justamente el espacio en donde se tiene que convertir este progreso económico que hemos venido teniendo en progreso social para todos. Me preocupa particularmente que ninguno de los dos candidatos esté centrando el debate en esto que es crucialmente importante. ¿Cómo hacemos que el Estado funcione mejor? De acuerdo. Ejecución lo mencionamos hace instantes porque finalmente lo que se ve es que se devuelve mucho o inicia la obra, se hacen adendas, pero ahí está 10, 14 años y no termina de hacerse el hospital o el colegio, etc. Ahora, eso por un lado, pero también por otro lado, que es una medida que usted califica como que inviable o no tan positiva porque se deja de mirar lo que se tiene que mejorar en gestión. En Perú Libre se habla también siempre de apelar al pueblo para tomar decisiones. Ya el pueblo verá lo que se hace en torno a tal o cual cosa, incluso hablando desde el cambio de la Constitución. Uno a veces se pregunta, entonces, ¿para qué elegimos congresistas o ejecutivo si va todo a apelar al pueblo? Además que se habla de, bueno, de plebiscitos, referendos y todo eso cuesta también al Estado. Sí, creo que es importante diferenciar la participación ciudadana de un proceso de consulta permanente para todas las decisiones. Los procesos de participación ciudadana para proyectos particulares creo que son sumamente importantes. Pero por el otro lado, tampoco podemos tener consultas para todo, ¿no? Suena en el ideal, digamos, muy atractivo decir que el pueblo permanentemente va a decidir, ¿no? Pero evidentemente lo que tenemos que hacer es asegurar que los políticos puedan traducir estas ideas para que los técnicos puedan implementarlo correctamente. Y para eso es que tiene que haber espacios y canales de participación ciudadana en donde de manera permanente se pueda escuchar a la ciudadanía procesos claros de diseño de políticas públicas con la participación de los mismos usuarios de las políticas públicas. Esto es crucial. Más allá de que si la Constitución se cambia o no, que es algo que se tiene que ver más adelante, yo insistiría mucho en centrarnos o centrar el debate en cómo mejoramos la capacidad de implementar o de impactar a través de las políticas públicas, ¿no? Porque la Constitución, el problema, si la cambiamos o no, puede ser un tema bastante simbólico que para muchos puede ser importante, para otros no. Lo cierto es que no va a cambiar una realidad porque no tenemos el Estado todavía tan fuerte que quisiéramos tener para que las decisiones políticas puedan convertirse justamente en impacto en políticas públicas para la gente. De acuerdo, sí. Yo quería también terminar consultándole además de lo que hace falta para este más del 30% de indecisos o de aquellos que ya han dicho voy a votar blanco o nulo, ninguno de los dos me gusta, no me atrevería o simplemente no voy a ir. ¿Qué es lo que falta hacer? Y en esa línea, ¿de qué tanto sirve el respaldo de estas alianzas o como quieran llamarles? Y por otro lado, lo que se iría formando como una especie de unión de la izquierda, si es que también se suma Frente Amplio, además apoyar al señor Pedro Castillo, la firma de acuerdos y todo ello. Sí, pueden ser alianzas que suman a la vista de los electores que todavía no deciden. Sin embargo, a la interna pueden haber algunos problemas, ¿no? En el caso de Perú Libre, por ejemplo, está claro que hay problemas internos, digamos, entre el señor Serrón y el propio Pedro Castillo. Entonces, estas sumas que se han dado no necesariamente podrían traer temas positivos para... o podrían verlo como algo positivo dentro de la propia militancia de Perú Libre, pero sí podría ser atractivo justamente para aquellos electores que todavía no han decidido su voto y podrían ver esta alianza bajo una perspectiva que puede irradiar mayor tranquilidad. Por el lado de Fuerza Popular, las últimas alianzas creo que también pueden dar este síntoma, digamos, de tranquilidad en aquellos electores que todavía no han votado. Sin embargo, que esto no se confunda con la capacidad en 12 que pueden tener los candidatos, ¿no? Creo que en una situación tan polarizada, estas alianzas suman no por la capacidad en 12 que pueda tener un representante de un partido político que decida sumarse a determinada fuerza, sino más bien cómo es que estas alianzas pueden irradiar o proyectar esta idea de que se está trabajando o que se va a trabajar en consensos. Y creo que esto es lo que la ciudadanía está necesitando o cada vez más somos conscientes de la necesidad del trabajo en consensos. Hemos visto cómo estos cinco años de gobierno se van a terminar, pues, el balance es que hemos tenido tres presidentes, ¿no?, de la República, entonces cuatro, tres, ¿no? Sí. De acuerdo. Entonces... Sí, señora, pero este rejebrejamiento en la relación Castillo-Serrón, ¿Usted qué causa le daría o es parte de la estrategia hacia afuera? Bueno, no conozco de manera interna, digamos, cómo se están manejando las cosas, pero creo que es importante justamente por eso que los medios de prensa como ustedes, ¿no?, permanentemente sigan informándonos y haciendo las preguntas que correspondan a todos los líderes políticos, a los representantes políticos de ambas organizaciones que están en esta contienda electoral, para que los ciudadanos, pues, podamos tener una mejor lectura y poder entender mejor lo que sucede y a partir de eso tomar una decisión, ¿no? De acuerdo, pero... A algunos puede gustarle más que esta alianza esté cercana, a algunos podrían no gustarle, como digo, ¿no?, pero lo importante aquí es que ambas organizaciones políticas puedan empezar a proyectar ya esta idea de tener la capacidad de generar consensos, ¿no? Entonces, la organización política que logre tener más consensos no va a generar esta capacidad de indose, como digo, pero sí puede proyectar más tranquilidad. Haber ingresado o haber expresado públicamente el apoyo, incluso con la firma de un documento, de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, al señor Pedro Castillo, ¿Puede que no haya sido tanto del agrado de la facción serronista, a pesar que se ha revelado que el señor Serrón estuvo en la reunión previa a este acuerdo o a esta firma del documento y el anuncio público? Claro, como comentaba anteriormente, es importante mencionar que dentro de los propios partidos, no necesariamente específicamente en el caso de Perú Libre, sino que por lo general dentro de los partidos políticos existen algunas divisiones, ¿no? Entonces, habría que tener mayor información para analizar con mayor claridad qué tan divididos o no están en este momento y si se trata más bien de una estrategia política, porque sabemos que la mochila que puede cargar Castillo es grande respecto a Serrón, pero yo diría que también lo puede ser el mismo. Creo que esta bajada que ha tenido en la intención de voto no ha sido necesariamente por la cercanía que puede tener con Serrón, sino porque no ha mostrado mucha apertura frente a las oportunidades que ha tenido para desarrollar más las ideas que él tiene vinculado a las propuestas respecto a cómo se piensa en implementar las cosas, ¿no? De acuerdo. Es que el tema también es que se ha pretendido deslindar de parte del señor Castillo del señor Vladimir Serrón, pero lo cierto es que al día siguiente o al poco tiempo salía en una entrevista el líder del partido político a revelar, por ejemplo, reuniones en las que había participado cuando se suponía que en realidad había distancia. O también conocer que ha sido partícipe de una reunión previa al acuerdo o al recibir el apoyo de Juntos por el Perú a Perú Libre. Entonces, como que se trata de decir que hay distancia, pero finalmente esta no se concreta y parece que van por dos caminos diferentes. Entonces, suena más que fuera para el público, pero sigan trabajando juntos. Lo cual no tendría que ser malo, pero sería mejor que haya transparencia en torno a ello. Sí, pero como digo, en todo caso, desde mi perspectiva, digamos, como análisis, haciendo análisis ya político, lo que entendería es que justamente la caída que ha tenido Pedro Castillo en la última encuesta, yo no la relacionaría necesariamente con la cercanía con Vladimir Serrón, porque más bien se podría notar lo contrario, ¿no? Si no ha sido el propio candidato Castillo que no ha podido darse la oportunidad o que no ha podido aprovechar las oportunidades que se le han brindado justamente para que pueda exponer con mayor énfasis sus propuestas, ¿no? Bueno, vamos a ver también, y el impacto además que esto puede tener en la bancada de Perú Libre, ¿usted cree que también se formaría allí una división entre castillistas y serronistas, por así llamarlo, y si además en todo caso el impacto en las encuestas sería exceso de confianza? Sí, el análisis que tenemos que hacer en el Congreso, en la conformación del Congreso, no debe ser necesariamente por partidos políticos. He visto que diversos medios han presentado algunas posibles alianzas entre partidos políticos. Yo no me atrevería a hacer una proyección de alianzas dentro del Congreso entre partidos, porque justamente lo que comentaba está relacionado con esto que voy a decir, ¿no? La debilidad de nuestro sistema de partidos hace que de alguna manera los representantes que hoy van a ser congresistas, los virtuales congresistas, no necesariamente aseguran el sistema que tenemos, o las reglas de juego, digamos, que tenemos, no necesariamente aseguran que sean militantes que van a permanecer en este partido. Entonces, creo que debemos mirar más individuos que partidos políticos, lamentablemente, ¿no? Y sí, pues, porque en realidad este año debió ser el año en donde el Congreso, este Congreso saliente, se pueda enfocar justamente en trabajar las reformas políticas para dejar mejor encaminadas estas reglas de juego, ¿no? Y evitar justamente esto que estoy diciendo, en donde tenemos que mirar, lamentablemente, individuos y no necesariamente partidos políticos. De acuerdo. Muchas gracias por su tiempo, Alessandra Ames, y por responder a nuestras preguntas. Listo. Un abrazo. Encantada. Bien. Nos vamos a enlazar ahora mismo con Jorge.